ex directora de este organismo de esta agencia de noticias mexicana en su momento le habrá ganado el coraje porque de pronto la dejaron sola y cerraron y la usaron pero bueno ella intentaba sacarse este berrinche y se le ocurre exhibir algo que nadie se hubiera atrevido a alguien cercano a lópez obrador tan cercano a lópez obrador alguien de su gobierno alguien que ha comido de la 4t de pronto exhibir un acuerdo no un acuerdo exhibir un financia un esquema de financiamiento para la campaña de claudia sheinbaum de esta manera en plena campaña no ha sido brutal de verdad que es que no lo puedes creer hasta que lo ves no puedes creer que alguien le hay alguien de casa le haya pegado a la 4t de esa manera y no queda en un asunto de que san juana se haya pronunciado y haya exhibido que le intentaron pedir el bueno que si le pidieron más bien que le intentaron quitar pero que finalmente la castigaron por negarse pero que le intentaban quitar el 20 por ciento de las de los derechos que habían conseguido los trabajadores para la extinción de notimex y que si aceptaban de pronto en el gobierno entregarlos pero a cambio les quitaran el 20 por ciento para la campaña de claudia sheinbaum esto es un acto ilegal este es desvío de recursos públicos para financiar a una candidata la candidata oficial ningún candidato debería de recibir financiamiento público esto es merecedor de una sanción muy pero muy fuerte al grado de que claudia podría inclusive perder el la oportunidad de ser candidata por eso es que lópez obrador se ha encargado de estar apoderándose del INE y del tribunal electoral federal porque saben que tarde o temprano iban a reventarles estos problemas sin embargo no hay que dejarlos así o sea sin embargo que no se quede en un tema anecdótico se debe de ir al fondo del asunto y se debe presentar las denuncias hoy xochitl galvez lo hizo xochitl galvez no se quedó en el discurso fue hasta el INE y presentó la denuncia aunque el INE tenga lo que tenga el INE tiene contrapesos al interior y el INE va a tener que emitir un dictamen y el INE va a tener que jugar a hacer la investigación y en una de esas en una de esas mandan a traer a la extinta a la ex directora de la extinta notimex y ella asegura que tiene pruebas porque además ya le contestó a claudio a shimbano y a lópez obrador la han atacado la han señalado de mentirosa la ha atacado toda la 4t en redes sociales y la señora claro que tiene que reaccionar ya está enojada y ya salió a decir que si efectivamente tiene pruebas y si tiene estas pruebas entonces es en muy buen momento que xochitl galvez haya presentado la denuncia todo perfecto hasta que a marco cortés se le ocurrió hacer una estupidez del mismo nivel en la semana más difícil de claudia shimbano en la semana en la que xochitl galvez había repuntado en la semana en que xochitl galvez logró superar a claudia shimbano en noticias en redes sociales y claudia shimbano había recibido el duro golpe de ernestina de godoy y luego este duro golpe del señalamiento de desvío de recursos en esta hermosa semana en la que se desnudaba la 4t tenía que venir el inteligente de marco cortés y echar todo a perder y poner hoy el incidente del acuerdo en coahuila al nivel del incidente que tiene hoy la candidata oficial con el asunto del desvío de recursos no es lo mismo claro que no es lo mismo porque jurídicamente pesa más lo que se está señalando en contra de claudia shimbano pero el acuerdo a nivel político le ha dado para que la 4t desvíe la atención para que la 4t se concentre en estar señalando el acuerdo que deja terriblemente parado al pan pero más a marco cortés bueno al grado que xochitl galvez se ha tenido que sacudir este acuerdo pero que está haciendo la 4t minimizando los daños de este grave error que tienen del asunto de notimex replicando la carta el acuerdo de marco cortés quédese vamos a platicar lo que pasó con xochitl galvez en el en el ine y también está pidiendo xochitl galvez que se investigue a los hijos también se dirigió a la fiscalía general de la república para que ya ya también se investigue al clan de los hijos de lópez obrador aquí como están amigos excelente excelente noche oigan este que escándalo que escándalo yo aquí en este canal muchos me han criticado porque de pronto me dicen si soy de morena porque le pongo unas palizas al pan a ver no es al pan yo respeto yo tengo amiguísimos del en el pan de hecho la en el en el proceso del 6 de 6 de junio del 2021 yo voté por el pan o sea yo voté por los candidatos del pan el asunto siempre se los he dicho es lo podrido no es los partidos sino quienes lo dirigen de igual forma me expreso de alito de amplito y hoy en arquito que que de verdad es un asco lo que hizo es de primaria es deprimente y le voy a dar un consejo si usted de verdad adora el pan y eso no defiende ahorita marco marco es indefendible en este momento es una estupidez lo que cometió no nos podemos espantar así son los partidos así hacen acuerdos políticos pero salir el estúpido y él mismo haber presentado el acuerdo no tiene una disculpa usted aunque sea de verdad panista de corazón yo le voy a respetar lo que usted piense y que está bien que defienda a su dirigente pero esto es una esto es una animalada en el momento en el que xochitl necesita de la fuerza de los partidos y finalmente a ver a marco cortez le valió madre xochitl galvez esto hay que decirlo muy muy en serio porque qué va a pasar ahora en coahuila que no hay coalición qué va a hacer xochitl galvez va a ir de gira y se va a reunir con los candidatos del pri del prd por aparte y aparte se va a reunir con los candidatos del pan cuando allá en coahuila van a ser enemigos los candidatos del pan con los enemigos del pri del prd qué mensaje podrías dar o qué respaldo podrías tener de de los militantes en un evento de xochitl galvez cuando los partidos allá van separados por culpa de que marco acusa de que no le cumplió el pri un acuerdo este es un asunto de mafias entre ellos que no debió haber existido y que si lo están haciendo debieron de haber sido muy cuidadosos para la campaña de xochitl galvez y tampoco empiece usted a atacarnos a nosotros los que de pronto tenemos que no hacernos pendejos y quedarnos callados no nos podemos quedar callados o sea o sea es el propio marco cortez el idiota el que presentó el acuerdo quedarnos callados es poner las cosas peor nos corresponde señalar y principalmente tratar de salvar a xochitl de esto no se trata nada más de xochitl ya se deslindó no 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 mi rey porque xochitl trae los colores del pan y el problema es que este animal sigue siendo el dirigente de acción nacional un problema muy fuerte va a ir despresurizando se va a ir miren afortunadamente en la 4t son especialistas para generar problemas y hacer polémica todos los días así que en unos 3 4 días en que lópez obrador se encargue de seguir cometiendo atrocidades y claudia jimón siga siendo exhibida con sus corrupciones con eso tendremos para que poco a poco se vaya despresurizando pero la verdad es que le dieron un arma brutal a morena y da mucho coraje porque a xochitl le está costando mucho trabajo luchar contra el sistema pero pero trae una de verdad una losa pesadísima que es la corrupción de los tres partidos que está jalando en fin oigan bueno pero xochitl tiene que seguir adelante y hoy ante el escándalo de notimex que es durísimo esto xochitl se presentó en el ine fue a hacer este su denuncia como debe de ser como deben de hacerse las cosas y en eso la verdad es que siempre está he coincidido en que no se deben de dejar las cosas al ahí a la al abandono vamos a ver porque tengo negros a ver perdón me mando a negros voy a quitar este cuadro de aquí que no me sirve en en absoluto déjenme quitar este cuadro elimino ya porque me mandaba negros todavía andamos en este tema de la de acomodar la oficina pues de repente no les voy a poder hablar voy a estar ya estoy preparando ya viene una segunda cámara que va a estar aquí para que cuando yo voltee por lo menos pues pueda platicar con ustedes independientemente cuando me voltee aquí esté platicando pero cuando voltee la cámara pues también voy a tener que tener una segunda cámara todavía estamos acomodando el estudio a ver si al final del programa les muestro cómo vamos cómo vamos avanzando gracias este vamos rápido con la nota si xochitl galvez denuncia ante el ine el presunto intento de gobierno de desviar 30 millones de pesos de notimex para la campaña de claudia shambon como lo declaró la la ex directora de este organismo de esta agencia de noticias la precandidata presidencial de fuerza y corazón xochitl galvez denunció ante el ine se presenta y en la denuncia va andrés manuel lópez obrador y claudia shambon quien además quienes resulten responsables por solicitar 30 millones de pesos a la ex directora de notimex y la la directora lo hizo público y además vuelvo a insistir la directora san juana martínez ha dicho que tiene las pruebas porque la han estado retando la denuncia es contra obviamente los partidos claudia shambon el presidente de la república todos ellos están en esta denuncia porque el presidente ha dicho y ha exculpado ya la señora shambon de estos ilícitos pero por más que declaran cosas el tema es que ya está dicho y a la autoridad le corresponde perseguir esto dice xochitl galvez viene a solicitar al ine para que investiguen los presuntos delitos electorales por el desvío de recursos públicos así de claro de la extinta agencia de notimex para la campaña de claudia shambon que son recursos públicos xochitl galvez confió en que la autoridad electoral investigará la presunta petición desde la secretaría del trabajo a san juana martínez para desviar recursos destinados a las indemnizaciones de trabajadores de notimex dijo que esto se suma a la denuncia pública que hizo en su momento marcelo ebrard quien ya había dicho que sí que están utilizando recursos públicos y dependencias para apoyar a claudia shambon acuérdense que ya había él señalado antes a la secretaria del bienestar y además una diputada que hicimos el vídeo una diputada de morena valientemente hizo la denuncia y se le fueron encima terminaron persiguiéndola terminaron acosándola amenazándola fue brutal lo que hicieron con la pobre diputada que se se atrevió a a pedir que se aplicara justicia en este tema mencionó xochitl galvez que su denuncia se basa en los escritos publicados por san juana martínez aquí es un tema también interesante esto hay que aclararlo no solamente se trata de que salga la ex directora de notimex a declarar no lo hizo por escrito en la jornada o sea lo publicó en un periódico de circulación nacional de puño y letra lo firmó y entonces esta ya es una afirmación muy severa muy delicada que tiene consecuencias y bueno la autoridad si debió haber debió abrir carpetas inmediatamente ante la denuncia de san juana martínez por eso también no está así que como que fácil zafarse de esto que fue a presentar xochitl y por eso también usted ve la rabieta que tiene morena y que bueno aprovechan la estupidez de marco cortés pues para desviar atención pero la realidad es que si la tienen complicada si se si se revisa perfectamente que que pues la verdad es que no papelito habla san juana martínez lo lo inclusive lo confirmó luego en varios entrevistas dijo si 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 tengo las pruebas y ya finalmente ella se compromete a presentarlas en el momento que le sean solicitadas gracias porque también pues si está enojada de la forma en que la han tratado bien por xochitl galvez galvez cuestionó que el inestime que ella ha gastado más que sheinbaum esto más está bastante interesante porque si de pronto en los reportes de campaña pues resulta que tiene doble gastos xochitl galvez bueno ahora sabemos por qué porque los gastos originalmente los hace dependencias de gobierno con recursos públicos bueno que es cuestionada sobre si el ine se ha tardado en investigar dijo pues sí por eso estamos aquí por eso viene personalmente porque ya es hora que el ine ponga piso pareja y es hora que el ine investigue estos actos de corrupción yo confío en ella en la presidenta del ine guadalupe tadey yo espero que demuestre que por el por qué llegó aquí y bueno para que de esta forma se haga una elección imparcial así dijo xochitl galvez estuvo acompañada de representantes del pan afortunadamente no fue marco cortés estuvo víctor hugo sondón del prd ángel ávila así como algunos integrantes de su equipo como la senadora kenia lópez rabadán jorge triana entre otros sin embargo sin embargo no estuvo nadie del pri llamó la atención y bueno ella llama a la conciliación en el asunto de coahuila dice que descarta una un conflicto entre el pan y el pri es el papel que tiene que hacer xochitl el de conciliar el de tratar de arreglar este este desmadre que hizo marco cortés son conflictos internos como los que tienen morena los que tienen otros partidos en mi caso yo he dicho claramente que llegué aquí por el apoyo de un millón de ciudadanos soy una ciudad soy una candidata ciudadana que tiene una visión muy clara de cómo ejercer la política pero aún así si se deslinda del asunto de marco cortés le pesa le pesa xochitl tampoco puede salir ella y de pronto agarrar a madrazos a marco cortés y me refiero en declaraciones tiene que ser muy prudente porque pues ahorita ella está en campaña y le afectan este tipo de cosas vamos a brincar hay un vídeo que sube ella sus redes sociales lo voy a estar brincando en diferentes este momentos es muy largo dura 14 minutos este lo voy a hacer subir por aparte en la cuenta recuerden que estamos subiendo vídeos de xochitl aquí en el canal pero aquí vamos a hacer un salteado de más o menos lo que ocurrió ahí en el ine para que más o menos nos demos cuenta de cómo la trataron vamos a verlo bueno ahí llega xochitl gálvez al al ine está con con todos los que se sumaron para para acompañarla ahí ya va subiendo la escalinata no lo declaró teléfono 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 el segundo sånt Bueno, ahí está declarando a medios, la verdad es que no la soltaban, es demasiado lo que se está ventilando. Ahí ya llega la ventanilla, le están recibiendo los documentos, ahí ya le están recibiendo los documentos, está entregando ante el INE la denuncia formal para que se investigue las declaraciones de la exdirectora de Notimex, San Juana Martínez, quien asegura que le pidieron 30 millones de pesos para la campaña de Claudia Sheinbaum, mochándole el 20% a los trabajadores en la indemnización que por ley habían ya conseguido con este asunto de que se iba a cerrar. Xochitl Galvez siempre ha sido de mucho interés. Xochitl, lo puedo mostrar. Gracias. Xochitl, de este lado. Por aquí por favor, por aquí por favor. Ya lo entres. Agachadito, por favor. No cambiaron, están usando dinero público. Vean a todos los gobernadores metidos en la pre-campaña de Claudia. La verdad es que dinero público, recursos personales, no es un piso para ello. Entonces se tiene que investigar y pues que el pueblo de México sepa que esto es una campaña. ¿Presentaste alguna prueba en concreto, Xochitl? La propia declaración de la titular, la ex titular de Jotidex, como ella dijera, pues estas cosas no se entregan con notario público. Pero ella tiene una serie de evidencias de toda la negociación. Y como también lo comentaba, lo dijo el profe Marcelo Ebrard. Pero hay un gasto excesivo en espectaculares, eso lo estás planteando también. Todo eso ya está denunciado. Hubo, como lo dije, miles de espectaculares. Hay miles de barras hasta la fecha. Miles. Hubo miles de camiones. Sus eventos son con cientos y miles de personas que son llevadas a los eventos. Entonces, ¿de dónde se financia eso? Ahora resulta que yo he gastado más que la señora. Yo sí declaro lo que gasto. Y va a ser una cuenta transparente. Ella nunca va a declarar estos cochucos que hay, como el de Jotidex. Y yo sí le creo que... ¿Confía en la investigación que haga el IE? La tiene que ser. Porque además hay evidencias de parte de la campana de cómo se dio este dinero hacia la campaña de Claudio. Estos moches se dan en todo el gobierno, Xochitl? Pues ya vimos también lo que sacó el cánono. O sea, no sirven especiales involucrados en los negocios. Hay demasiada opacidad en la situación de licitaciones. Seguramente, yo sostengo que ella es la candidata de la oligarquía. Ella es la candidata de los millones. En su campaña lo que sobra es dinero. Y ella lo sabe. También ha pagado a decenas de personas para que hagan impuestas falsas. Y todo eso lo paga. ¿Con qué lo paga? Pues con este dinero. Sin embargo, para hacer una denuncia tiene que haber pruebas. ¿Y habrá alguien que presente las pruebas reales? San Juana va a hacer una denuncia también. Ella, a ver, Marcelo ya dijo que los servidores de la Nación están metidos. Pero no tiene pruebas. Claro que sí. Usted veanlos en todos los estados promoviendo la candidata. No, sí, pero no presenta las pruebas. El propio presidente está metido. O sea, no va a haber una prueba de la entrega del moche ante notario público. Tiene razón San Juan. La evidencia es lo que hace. Y la evidencia es lo que se ve. ¿Quién pagó los medios de cáncer? ¿La despierta? ¿No se ha tardado el INE en investigar esto? Esto no es nuevo, Xochitl. Pues sí, por eso estamos aquí. Por eso el INE personalmente. Porque ya es hora que el INE ponga piso a pareja. Y es hora que el INE es que estos casos de corrupción. ¿Se puede confiar contra de ella al frente? Yo confío en ella y espero que demuestre que llegó aquí para hacer una elección imparcial. Ahí está Xochitl. Bastante, pues es bastante fuerte lo que está haciendo. No es algo nada más de campaña. Claro que le beneficia. Pero es lo que queremos, ¿no? Queremos que se establezca el Estado de Derecho en este país. Que las instituciones se respeten. Y que, bueno, pues se deje de estar utilizando el recurso público, el de usted y el mío, para las campañas. Dígonos que si sobrara, pues órale pues. Pero siguen las clínicas sin medicinas. Siguen los hospitales sin doctores. Siguen, bueno, mexicanos. Porque los cubanos ya vimos y cuánto les pagan. Siguen los caminos sin componer. Llenos de baches. No hay luminarias. La inseguridad. Que podría estar mucho mejor si tuviéramos más elementos, mejor pagados. Con más patrullas, más equipo. Pero el dinero se va en las obras suntuosas de López Obrador. En que se termina pagando hasta el 70% de sobreprecio. Porque ya vimos que los hijos son los dueños de las obras. Que el ejército solamente lo ocupan de prestanombre. Y finalmente, la campaña de Claudia Sheinbaum, que es descaradamente carísima. Carísima. Digo, hay cosas que podríamos poner en duda y que podrían ser un discurso de campaña. Pero ¿cómo niegas que no estás gastando millones? Si tienes todas las ciudades repletas de espectaculares. Si nada más hay que ver el gasto excesivo. Por todos lados aparecen las sombrillas, las bolsas, las playeras, los souvenirs. La mercadotecnia impresa que están mandando. Eso no se paga solo. Y a ver, algo muy interesante. Claudia lleva cuatro años haciendo campaña. ¿Cuánto se ha gastado? Y finalmente, todavía no es la campaña. ¿Se imaginan cuando sea la campaña? Cuando de verdad van a tirar todo el dinero del mundo. No sé si ayer o en la mañana hice un comentario sobre… Hay una nota que hemos dejado de comentar los medios. La impresión de billetes que están haciendo en el Banco Central. Eso preocupa mucho. Están haciendo impresión de billetes para poder sacar el asunto de Otis, para sacar el asunto de las deudas que está dejando López Obrador y seguramente para la campaña de Claudia. Es una nota que no debemos de soltar y que hay pruebas porque son los propios proveedores los que han declarado que les extraña que les están pagando. Pero no por transferencias, no por cheques, no. Con maletas de dinero en efectivo, billetes de denominación de mil pesos recién impresos. Soy su amigo Miguel Quintana, vamos a ver en qué termina esto. Son antecedentes, muchos creen que esto nada más es un acto de propagación. Se me cayó el agua, se me cayó el agua aquí en la mesa. En lo que estábamos viendo el video, no sé si se oyó el ruido. Se me cayó el agua por estar de baboso viendo el video. Y bueno, no saben, porque aparte le cayó el agua a mi Mac, la computadora, el susto que me pegué porque le cayó el agua a mi Mac. Entonces, yo sufriendo de equipo y miren, le cayó agua a mi Mac. Bueno, le cayó agua a la Mac y le cayó agua a mi tableta. En fin, bueno, ya estoy aquí quitando el agua. Gracias, nos vemos en un siguiente podcast. Suscríbase al canal, dele click a la campanita, comparte el video, comente el video, dele like o dislike. Gracias, gracias por sus aportaciones, de verdad, gracias. Es de verdad un reconocimiento a nuestro trabajo y un gran apoyo. Ahorita sí lo estamos necesitando. Hoy lo voy a necesitar más porque acabo de echarle agua a mi equipo. No, 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 pero gracias, de verdad está sirviendo mucho para la producción. Gracias a todos. Voy a preparar la salida. Déjenme ver. Y vamos a estar muy pendientes de qué es lo que sigue con Xochitl. Déjenme ver. Les prometí voltear la cámara. Voy a voltear la cámara, si me permiten. No sé si la desconecté. Sí, la desconecté. Olvídenlo, la desconecté. En otro momento les enseño imágenes. Gracias. Ya la regué, ya fui a cerrar la cámara. No olvides compartir. Activa la campanita de notificaciones. Visita todas nuestras redes sociales. No olvides compartir nuestro contenido. Activa la campanita de notificaciones. Visita todas nuestras redes sociales.